Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la afinación de las congas tumbadoras. No hay una afinación exacta, sino más bien aproximada. Entonces, algunos congas utilizan una afinación por un intervalo, en este caso en el piano, sol, do, sol, la, si, do. En este caso es una cuarta justa. Entonces, digamos que este sería un sol y este sería un do, digamos, este sería como un estándar. Si yo toco en este momento esta conga, este quinto, entonces voy a buscarla a partir del do. ¿No me suena? ¿Qué les suena a ustedes con esto? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Se aproxima el do sostenido? Vamos a buscar esta vez. Como que me han cogido. Ah, ah, ah. Busquemos esta vez. Se aproxima a ser más a un fa, ¿cierto? Sí. Quiere decir que este, esta, esta, esta conga, esta tumba, vamos a subirle un tono, o sea, el fa, sol. Entonces, procedimos a subir un tono. Entonces, vaya, Camilo, háganle ahí. Sí, sí. Sí, así, así, correcto, sí. Vamos a subir un tono. Medio tono más arriba. Ajá. Hay dificultad para afinar este instrumento, pues, no tenemos una llave en este momento. Vamos a subir medio tono, un semitono. Ahora, la lluvia también, baja los parches. Sí, es río. Sí, estamos aquí en el mes de mayo y es muy lluvioso. Ajá. Vamos a subir un poquito más. Ajá. Sí, bueno. No es que esto sea lo ideal, pero... Esto acá podría ser. Buenas. Bueno. ¿Qué me dice? Un tris. Un poquito. Sí. Ok, ahí. Ahí está bien. Entonces, miren, hay una cuarta justa que es la famosa, por ejemplo, el sasbuanero. Sol. Sol. ¿Qué me dice? Entonces, vamos a aproximarnos a esta. ¿Qué me dice que está en do sostenido? Sí. Bueno, entonces bajémosle media tono a este, por favor. Para que empiece por acá. Ahí está. Sí. Ya damos. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguro que ahí está. Es para lo contrario, ¿no? No. Se va flojando. Sí, está flojando. Sí. 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 No sé. Sí. Sí. No sé qué es lo que suena. No sé si lo nosotros tiene, no sé si lo no pasa. en una clase anterior hablamos acerca de el concepto de la clave entonces las claves son dos siriófonos como instrumento musical y el patrón o la estructura o el esquema de la clave son dos compases se presume todo apunta a que muy probablemente la clave llegó al nuevo mundo en compás de seis octavos porque eso lo vemos en las culturas afro en muchas culturas que se ven por ejemplo sobre todo en cuba y en otros países donde hubo presencia de la cultura de la población africana que llegó del áfrica occidental al nuevo mundo ellos tienen un digamos una campana un cencerro que le llaman el ecón u otros instrumentos y ellos comienzan un ritual así hay muchas variantes de estos los sienten no? miren que estamos en seis octavos un dos han escuchado a todo esto en cuba o este lenguaje de la música del caribe le llaman bembé le llaman abacuá otros le dicen ñañigo otros le dicen seis por ocho digámoslo así para entenderlo bueno en el lenguaje que es un lenguaje popular de la música tradicional bueno entonces aquí está escrito una estructura del compás de seis octavos que se presume llegó y luego se binarizó miren ta ta a 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 esto está en seis octavos así entonces esto es seis octavos es un compás binario pero con división subdivisión ternaria eso ya lo hemos visto o sea seis octavo sale de aquí negra con puntillo, negra con puntillo. Entonces voy a hacer fracciones por tercios, es esto. Ta 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 ta. Eso lo hemos visto, no? Ta 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 ta. Entonces aquí yo hago ta 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 ta. Entonces esta es la clave 3,2 pero en compás de 6 octavos. ¿Entendido? Esta es la clave 3,2, pero pero en así cuando me dicen vamos a tocar a batua o ñañigo o seis por ocho entonces a tres entonces yo lo que toco es 1, 2 y 4 a 6 como si estuviera aquí en 6 llevo el pulso acá 1, 2 y 4 ahora vamos a hacer eso mismo pero ya no en compases de sexto octavo sino en cuatro cuartos o dos medios es decir compases, compases minarios, si? osea C partida de Salabrero, 2 sobre 2 entonces esto mismo es como si hiciéramos esto bueno en percusión algunos colocan puntillo pero realmente eso es por visión pero la percusión se utiliza más la negra y la corchea que son como las figuras cortas ta, ta, a, 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 si? voy a hacer esto mismo y a esto le llamamos clave de rumba o de guaguancó, si? ahora le voy a decir la diferencia entre la rumba y del guaguancó, la clave ta, ta, a entonces lo hacemos aquí, cuarto tiempo una corchea arriba, si? y aquí hacemos ta, ta, si? bueno listo, aquí está vamos a leer eso a cuatro cuartos todos ya sabemos leerlo, listo? 1, 2, 3, y a, 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 i, a, 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 i, a, 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 a entonces esto va a sonar pero aquí ya estamos en un contexto ya, o sea, binario, ¿no? bueno, su división binaria o sea, por mitales entonces esto equivale a esto, pero repito esto es división ternaria y esto es división binaria entonces esto se utiliza cuando me dicen vamos a tocar rumba pero el 6 por 8, entonces esta es la anotación y en cambio vamos a tocar rumba o guajó pero el 2 medios, esta es la anotación ¿si? entonces vamos a aplicar esto para las congas, toquenla por favor toquenla, toquen la clave toquen la clave toquen la clave esta, esta la clave de rumba, ¿si? entonces vuelve, ¿si? tradicionalmente en Cuba ellos lo tocan el guajuanco el guajuanco hace parte del complejo que le llaman ellos la rumba, ¿si? y en esa rumba hay 3 variantes que son el guajuanco o bueno, en este orden el yambú, el guajuanco y la columbia ¿si? pero el que más se utiliza y el que más es conocido es el guajuanco y típicamente se toca con 3 trupadoras canto responsorial hay baile una pareja de que se vacuna y esa cosa, ¿si? vacuna es que que el hombre trata a la mujer de hacerle así bueno, eso es algo que nosotros no hemos conocido ¿si? bueno, entonces hay un salidor ¿qué es esto? hay un y hay un quinto que va replicando bueno entonces, pero como un tumbador en una orquesta está solo así ¿qué hace? pues lo que hace el salidor y el otro es fuerte o sea un, dos, tres entonces en este caso haga esto un, dos, tres un, dos, tres en este caso un, dos, tres en este caso en Nueva York y en Puerto Rico y en Colombia y en estos países del Caribe hacemos lo contrario entonces los cubanos dicen que esto está montado o sea está atravesado entonces ustedes escucharon la Fania escucharon a Seria cuando ya quinto, 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 quinto quinto, quinto, quinto ya no esta, sino la clave del son entonces miren la diferencia que es la clave del son a tres, es esta misma simplemente que en el cuarto tiempo no voy a hacer corche arriba, sino una negra acá sigue lo mismo lo mismo, o sea ta, ta, a entonces esta es clave del son pero en el estilo del son eso, entonces para coincidir en la tumbadora coincide con esto la clave de dos tres empieza ya en el segundo compas o sea, un, dos, tres, cuatro un eso es con relación al complejo de la de la de la rumba del guaguancó ¿si? entonces ahí está más o menos claro los tipos de clave la clave del son es esta misma pero la dirección es cuando yo entro a tiempo yo digo que estoy en clave tres, dos y cuando entro aquí con silencio de negra digo que estoy en clave dos, tres eso es todo ¿si? y la clave de rumba de guaguancó es esta pero en compas de dos medios y la clave de rumba en seso octavo es así entrando a tres y si usted quiere entrar a dos entra desde aquí o sea en seso octavo ¿se ha entendido? ahí está claro bueno ¿si? entonces vamos a entrar en clave dos, tres clave clave de clave de mejor dicho es abacuar en seis por ocho vamos a entrar en dos, tres y si un, dos a, a ¿no? vamos a entrar aquí a, a, a y si un, dos vamos aquí un, dos a, 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 a eso es un poquito complejo en seso octavo ahora vamos a entrar en clave dos del son del son está en dos, tres ¿si? como si fuera el manicero tan, tan, tan tan, tan un, dos, tres y pa a, 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 a tienen que contar pum un, dos, tres pa pum pa pum Gracias.